Si no entientes mi mirada, si no sientes mi calor Si no escuchas mis latidos, que te llaman a gritos Si no sientes mis caricias, si no te llena mi pasión Si no entiendes que te quiero, con la fuerza de mi corazón Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo Si no te vas a con la furia y la quietud y en los besos que nos damos Pues que tu amor no es tan grande como el mío y no lo puedes comprender Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo Si yo me quemo en el fuego de tu amor cada vez que nos abrazamos Y hasta dejo de ser mío por ser tuyo cuando hacemos el amor Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo Si doy la vida por ti de buena fe, te entregaría hasta mis manos Y yo con ella, si mi sangre, dibujarás el camino de los dos Avanza y dime Si no entiendes mis caricias, si no te quema mi pasión Si no entiendes que te quiero con la fuerza de mi corazón Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo Si no te vas a con la furia y la quietud y en los besos que nos damos Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo Si yo me quemo en el fuego de tu amor cada vez que nos abrazamos Avanza y dime, es lo que tengo que hacer para poderte convencer de que te amo Si doy la vida por ti de buena fe, te entregaría hasta mis manos Y que con ella, si mi sangre, dibujarás el camino de los dos Avanza y dime 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 Como puedo demostrar que te amo Si siempre estoy contigo, no tienes motivo En pensar que yo te amo Avanza y dime Como puedo demostrar que te amo Para salvar esta relación nuestra de mi amor Voy a entregar, tu otra voy a esperar Avanza y dime Avanza y dime Avanza y dime Como puedo demostrar que te amo Si no te llena mi pasión Si no te llena mi calor Entonces dime Y te entrego mi corazón Avanza y dime Avanza y dime Como puedo demostrar que te amo Avanza y dime Si me quieres o me olvida Que mi pasión no se cansa Avanza y dime Como puedo demostrar que te amo Como puedo demostrar que te quiero Te bajaría hasta el cielo De ser necesario Avanza y dime Como puedo demostrar que te amo Quiero decirte al oído Si no estás conmigo Si no estás conmigo Lo mucho que te extraño No estás conmigo No estás conmigo